De los Santos le explicó que para reducir la delincuencia tiene que integrarse parte de la sociedad civil y los gobiernos locales en conjunto con las autoridades. Bueno, precisamente nosotros teníamos un proyecto ya bastante avanzado con el pasado jefe de la policía, el mayor general Castro Castillo, y era de tecnificar y profesionalizar a nuestros policías municipales de manera tal que conjuntamente con la Policía Nacional pudiéramos hacer un trabajo en conjunto no solamente en las vías principales sino en los parques, en las instalaciones deportivas, en las instalaciones públicas que permitieran tener una mayor presencia y vigilancia de la Policía Nacional y de las autoridades del Ayuntamiento. En tanto que diversos dirigentes políticos del Partido de la Liberación Dominicana esperan que la designación del nuevo jefe de la Policía Nacional sea positiva. Para que le pongan realmente freno a la delincuencia que tanto terror y tanto miedo realmente produce en el pueblo dominicano. Yo creo realmente que es un gran jefe de la policía, con grandes conocimientos técnicos realmente y policiales, y entonces va a conjurar, va a detener la delincuencia que estaba azotando la República Dominicana. Bueno, la percepción que tenemos ahora mismo es que si el presidente Danilo Medina hizo cambio, independientemente, todo va a ser diferente. Agregaron que la delincuencia está alarmante, pero que el anuncio del gobierno de aumentar el patrullaje de efectivos policiales y militares ayudará a reducir los actos violentos. Mira, el tema de la seguridad ciudadana yo pienso que va a mejorar mucho. De hecho, en los últimos años tenemos que reconocer que el anterior jefe de la policía hizo su trabajo. Ahora, nosotros tenemos una gran debilidad en cuanto a la seguridad ciudadana y en la justicia. O sea, no hacemos nada con agarrar delincuente y que a los dos o tres meses nuevamente estén en la calle. AN7, Logan Jiménez.